Y vuelve el sabor sabanero de la nueva generación Luz Roca En el árbol de mi vida, once doncellas forman me haré Y si sumo a las casadas, y también a las cejadas Fácilmente llego a cien, en el árbol de mi vida Once doncellas forman me haré Y si sumo a las casadas, y también a las cejadas Fácilmente llego a cien, pero todo tiene su problema Hoy me encuentro en dificultad Porque donde quiera que yo llego Algún niño me dice papá Cuando voy a México, allá me encuentro con flor Me dicen papá, me dicen papá Cuando voy a Salvador, allá me encuentro a Leonor Me dicen papá, me dicen papá Cada vez que voy a Honduras, allá me encuentro a Maruja Me dicen papá, me dicen papá El hijo de Lucía, me dice papá El hijo de María, me dice papá El hijo de Lucía, me dice papá El hijo de Carmen, me dice papá Me dicen papá, me dicen papá Me dicen papá Me dicen papá Y como buen marinero En cada puerto yo tuve un amor Y lo fui coleccionando Y lo fui coleccionando En un copre fui guardando Mis aventuras y amor Por eso es que a los países que yo llego Algún niño me dice papá Cuando voy a Nicaragua, allá me encuentro a Susana Me dicen papá, me dicen papá Cuando voy a Venezuela, allá me encuentro a Marcela Me dicen papá, me dicen papá Siempre que voy al Merú, allá me encuentro a Lulú Me dicen papá, me dicen papá Seguimos Y seguimos adelante damas y caballeros Con el mundo bailando y gozando y disfrutando Nos invitamos al centro de la pista a bailar Continuamos, sigue el sabor sabanero Y vamos a ver otro de los emas De los emas más recientes Vamos a la pista a bailar porque llegó Tres puntadas Yo aquí vengo a la cubierpa con mi tres puntadas Tres puntadas, tres puntadas Doce que bailo a bonito con mi tres puntadas Tres puntadas, tres puntadas Uepa Doce gaños de pelea, bailo el parrandón Tres puntadas, tres puntadas Uepa Mi morena aquí la quiero pa' bailar y gozar Tres puntadas, tres puntadas Yo aquí vengo a la cubierpa con mi tres puntadas Tres puntadas, tres puntadas Yo sé que bailo bonito con mi tres puntadas Tres puntadas, tres puntadas Uepa Yo soy gallo de pelea, bailo el parrandón Tres puntadas, tres puntadas Uepa Mi morena aquí la quiero pa' bailar y gozar Tres puntadas, tres puntadas Y llegó el acordeón Y llegó el sabor Arpatito Carrillo Y su acordeón Seguimos Y en la música de la vamos a continuar Y en la música de la vamos a continuar Amor Amor Mucho que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas Cuando estás conmigo No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa O te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte Como te deseo Para que sepas Como yo te quiero Déjame amarte Como te deseo Para que sepas Como yo te quiero Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas tan larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas tan larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Yo te estoy queriendo noche y día Y ya no me huyes con el amor Y ya no me huyes con el amor Y ya no me huyes con el amor Si son tan amables, para el señor Santiago Apóstol Que se escuchen fuerte los aplausos